Todos sabemos que los escritores se inventan, no se hacen solos, pero Ebe Huar, mediante sus talleres y sus clases y su mirada docente, digamos, y su pasión por enseñar, ha colaborado en la formación de muy buenos escritores. Parte de eso, de este quehacer, es lo que va a explicar hoy en la charla. Como pienso que las personas que asisten a esta charla son heterogéneas, es decir, algunos son literatros, otros son alumnos de colegio, yo voy a tirar unos cuantos disparadores para sondeargos y para ver qué pasa y apelo a la participación de ustedes, que no tengan miedo de participar. Voy a poner algunos de los hitos que son constantes o que se plantean en los talleres en relación al acto de escribir, es decir, todo lo que rodea al acto de escribir a las personas. Hay personas que dicen, a mí me gustaría escribir, pero tengo unos impedimentos. ¿Qué impedimentos tiene la gente para escribir? Algunos dicen que le falta vocabulario, pero lo que pasa es que para escribir es comunicar y de repente yo me puedo comunicar con el vocabulario que tengo. Es decir, no es necesario que yo tenga un vocabulario extraordinario para poder comunicarme, sino que me puedo comunicar, si hay algo importante que tengo que contar, algo significativo, yo no puedo contar con el vocabulario que tengo. Después hay otra cosa que dice la gente en los talleres, dice, tengo todo en la cabeza, pero cuando lo voy a escribir ya no está más. Dice, todo lo tengo, yo lo tenía todo en la cabeza y cuando lo voy a escribir ya no está más. Eso sí es interesante porque eso es como cuando uno dice, yo voy y le digo, voy y le digo una cosa a alguien, voy y le digo, y después no dice nada porque las circunstancias ya hicieron, que no, son otras las circunstancias, uno ya no puede, tiene todo el discurso en la cabeza y lo quiere decir. Y después cuando llega ya cambiaron todas las circunstancias, el contexto, todo, y ya no le puede decir más nada. O sea que siempre que dicen, yo todo tengo en la cabeza es absurdo porque no tiene que ver con que tengo todo en la cabeza. Es como cuando ya le digo, voy a decir, ahora voy y le digo, no le digo nada. Yo lo que tengo que hacer es sentarme y ponerme a escribir. Hay muchos mitos en relación a la escritura que en general también son mitos en relación a la vida, que lo que empieza bien sigue bien y lo que empiezo a escribir bien sigue bien. No es cierto eso. Hay escritorios que no empiezan bien, no empiezan del todo bien y después mejoran en la marcha. Eso es una cábala mística o mítica, como que una relación que empieza bien va a seguir bien. ¿Por qué? No necesariamente. Puede empezar mal y después sigue bien. Así también pasa lo mismo en la vida con las relaciones con la literatura. Puedo empezar mal, no demasiado bien y después sigo bien. Hay otros que dicen, estoy escribiendo tres cosas al mismo tiempo. Estoy escribiendo tres cosas al mismo tiempo. Eso es como estar leyendo tres libros al mismo tiempo. Picoteo. Saco un poquito de acá. O estoy comiendo tres cosas al mismo tiempo. Eso se llama picotear. Agarro un poquito de acá, agarro un poquito de acá, agarro un poco de acá y no hago ninguno, no atiendo a ninguno. Porque lo que es un escritor es un chismoso refinado, un poquito refinado con la lectura. ¿Vieron que tan mala fama que tienen los chismosos? En una ciudad pequeña, seguro que en una ciudad como la de ustedes tienen mala fama los chismosos. Sin embargo, los chismosos son las personas que son como detectives. Miran a dónde va, de dónde viene, qué ir a hacer. Ahora viene para acá, va para allá, hace así. Se puso el vestido azul. Entonces, si se puso el vestido azul, va a hacer tal cosa, tal otra. El escritor, un poco más controlado, pero más o menos, hace el mismo trabajo. Una persona para escribir lo que tiene que ser es curiosa, tiene que ser curiosa. Y tiene que haber algo, cosas en el mundo y en la vida que le llamen la atención. Es decir, en la literatura hay dos cosas que hay, curiosidad y pasión. Es decir, en la literatura hay dos cosas que hay, curiosidad y pasión.